Sobre estos puntos, vamos a hablar el día de hoy con el doctor Domingo García Belaunde, abogado constitucionalista y además uno de los abogados, el líder entiendo del equipo legal del Congreso de la República que presentó esta medida cautelar y esta acción competencial. Doctor Domingo García Belaunde, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches. No he sido el líder, es uno de los tantos colaboradores nada más, según uno de la verdad. Y me siento muy satisfecho, más aún que ha habido una pronta respuesta del Tribunal Constitucional, ¿no? Vamos a ir a eso porque quería empezar con el tema de la vacancia que me parece sumamente importante. Es decir, esta es la tercera moción de vacancia. Se logra aprobar con 73 votos a favor. Esto es abultado, pero vemos que no tienen todavía los 87 votos. Desde el punto de vista constitucional, parlamentario, ¿cómo analiza esta situación? Bueno, el problema que hemos tenido es que han habido dos mociones de vacancia indebidas. La primera que fue fruto de un exabrupto, por así decirlo, al mes y medio, cuando nadie pensaba nada. La segunda que tuvo un mayor fundamento, y esta que realmente la veo muy sólida. Pero el problema es que la vacancia, que es una institución válida, sólida, constitucional, que se puede pedir 50 veces si es necesario, está todavía un poco huérfana de votos. Entonces, el problema de la vacancia, básicamente, no es tanto que hayan muchas pruebas, porque no es la falta de pruebas, sino indicios y sospechas, nada más. El problema son los votos, son 87 votos. Entonces, si hay 73 que es superior a lo que se hizo antes, que era 67, ¿van a llegar en una semana a los 87? Yo tengo mis dudas, honestamente. Quisiera que los haya, pero tengo mis dudas. Doctor, le pido unos instantes, por favor, tenemos que ir al... El doctor Domingo García Belaúnde, abogado constitucionalista, y uno de los abogados que justamente presentó esta medida cautelar y acción competencial ante el Tribunal Constitucional. Y doctor, conversábamos que a usted le parecía... Hay 73 votos que han estado a favor de esta moción de vacancia. Ojo, falta votar ahora por la vacancia, se necesitan 87 votos. Parece todavía bastante cuesta arriba lograr los votos que faltan. Bueno, ¿cuánto puede haber cambiado la situación el hecho de que el Tribunal Constitucional les haya dado una cautelar? Es decir, que el TC, de alguna manera, proteja al Parlamento de un eventual cierre. Bueno, pero lo protege temporalmente, ¿no? Porque, en primer lugar, es una cautelar que siempre es provisional. Y esa cautelar desaparece cuando se da la sentencia, que deben ser en dos o tres meses, más o menos. Y no sabemos qué pasa en la sentencia. Aunque por la redacción de la cautelar podría intuirse que se va a resolver. Es un respiro, pero no es definitivo de ninguna manera. Pero les puede quitar presión a aquellos congresistas que veían ya una amenaza directa al presidente de decir, ah, bueno, tranquilos, no nos va a cerrar. Sí, les va a quitar una presión y van a pasar un buen año, ¿no? Un fin de año en una playa, seguramente. Aprovechan el tiempo. Pero sí, es una cosa interesante, sí. Pero después viene el voto de confianza o de no censura que quedara el nuevo gabinete. Y a ver, lo que decíamos, porque esto se va a desarrollar en un tiempo sumamente corto. Es decir, el 7 tiene que acudir el presidente de la República o su abogado, o el presidente con su abogado, o quizá ninguno también. Bueno, sería un desaire. Lo normal es que asistan los dos, el presidente habla, da un discurso breve y ya deja al abogado que vea la parte jurídica y él, teóricamente, se puede retirar. Pero que no vaya nadie, sería un desaire. Entonces, el 7 va, va su abogado, va él, vamos a ver qué sucede el jueves 7 de diciembre. ¿Y cómo procede a partir de ahí? ¿Cuáles son las fechas, los tiempos? Bueno, los tiempos es que yo no sé cuánto dure esa sesión. Porque el problema es que podrían suspender la sesión a la medianoche y continuar el otro día. Yo no creo que se acabe todo ese día, va a haber demasiada convulsión. Y además, el señor Castillo, que no es tonto, no es culto, pero tampoco es tonto, no creo que vaya a permitir que eso se resuelva ese mismo día. Va a querer estirarlo. ¿Cómo? No lo sé. Pero el resultado es que va a querer estirarlo. Ahora, yo dudo, como el general, que habrá dicho que hayan 87 votos. Quizás se ha debido esperar, no lo sé. Pero, en fin, ya está planteada y hay que verla. ¿Y qué puede haber cambiado o qué puede haber precipitado, digamos, que la oposición haya decidido meter la moción de vacancia? Me pongo a pensar en, digamos, esta acta del Consejo de Ministros donde se hace esta interpretación fáctica. ¿Esto asustó a los congresistas? ¿Esto gatilló? Sí, podría ser, ¿no? Porque ese es un acta que realmente es increíble las cosas que se dicen. Eran innecesarias, ha circulado mucho, dicen muchas cosas falsas, ¿no es cierto? Quizás eso ha, digamos, guillotinado todo esto y haya precipitado en la esperanza de que sean más votos. ¿Podrían serlo? Yo lo dudo, honestamente, porque los congresistas son especiales, ¿no? Toman su tiempo con calma y se dan cuenta que tenemos un respiro con la medida cautelar todavía, hasta enero, por lo menos. A ver, doctor, le pido unos instantes, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Domingo García Belaún, de abogado constitucionalista y justamente uno de los abogados que presentó esta medida cautelar que ha tenido éxito. Finalmente, el Tribunal Constitucional les ha dado, digamos, un poco de respiro a los parlamentarios, pero se va a tener que ver la moción de vacancia. ¿Ha jugado, quizá también en todo esto, el hecho de que la vicepresidenta Dina Boluarte decida no firmar el acta famosa esta de interpretación y además anunciar que se aleja del gobierno? ¿Esto puede haber pesado, digamos? Yo creo que sí, porque la señora Boluarte se lleva un buen tiempo que se está desmarcando el Ejecutivo, ¿eh? Un buen tiempo. Y se da cuenta, pues, de que el señor Castillo no escucha a nadie. Oye, caso patético del Monseñor Barreto, que era muy cercano a la familia, que los visitaba y que al final ni le hizo caso, ¿no? Porque yo creo que Castillo no le hace caso a nadie, honestamente, o no sé a quién le hará caso. Entonces, todo esto es complicado, ¿no? Todo esto es complicado. Entonces, yo creo que se está desmarcando porque está esperando que ella pueda estar en la línea de sucesión. Esa es mi impresión personal. Porque en realidad le corresponde. Más allá de que nos guste o no nos guste, le corresponde. Pero para esto entiendo, y ahí le pido su opinión constitucional, ella tiene un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo pueden archivar, lo pueden archivar. Y que se va a ver justo a dos días, el 5, ¿no? No me extrañaría que lo archiven para curarse en salud. No me extrañaría. Porque son acusaciones, en el caso de la señora Boluarte, por infracciones. No hay ningún delito. Infracciones porque es una gestión A, B o C. Esos son infracciones. Se pueden pasar. Y se han pasado, de hecho. Entonces, no me extrañaría que lo postreguen a ver qué pasa. Porque será muy triste que no haya ni presidente, ni vicepresidente. Y luego el presidente del Congreso tenga que convocar elecciones. Que sería, pues, un año o seis meses. Pero por eso, es una salida, entonces, digamos, viable, constitucional. En la medida que vacamos a Castillo, es lo que dice la oposición. Correcto, correcto. Dina Boluarte, archivamos. Porque está recomendado archivar su denuncia. O sea, asume Dina Boluarte y nadie se va a su casa. Todos mantienen sus escalones. Y la idea sería que el señor Boluarte llama al Congreso y arme un gabinete de consenso. Así de simple, ¿no? Y empiecen a andar las cosas, que es lo que nunca ha hecho el señor Castillo, lamentablemente. Ahora, sin embargo, también llama la atención, porque se aprueba en una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, estos dos dictámenes que se han aprobado el día de hoy. La suspensión del presidente y el adelanto de elecciones. Y lo han aprobado en muy poco tiempo. A ver, antes de entrar al fondo, ¿es usual el mismo día que se va a votar la votación? Sí, es usual, pero hay que ver dos cosas. Número uno, el adelanto de elecciones implica una reforma constitucional y un proceso electoral que toma un año o año y medio. Ese es el problema. Mientras que la suspensión se puede reglamentar en 10 días y se lleva a cabo. Ahora que se puede llevar a cabo, yo tengo mis dudas. Pero en todo caso, es operativa. Mientras que el adelanto o no, va a tomar mucho tiempo, muchos meses. Entonces, empecemos con el adelanto, porque también no puede ser una forma de presionar quizá a los bloques más cercanos al presidente y decirles, mira, tenemos 66 votos para aprobar esto y luego llevarlo a un referéndum. Y la gente va a decir que se vayan todos. Va a aprobar, evidentemente. Y de alguna manera, digamos, tener un tipo de presión sobre esos congresistas. Podría ser, pero es una presión a largo plazo. No la veo tan pronto. No la veo tan pronto. Porque va a demorar. Supongamos que se apruebe, digamos, el adelanto de elecciones. Tiene que haber un calendario electoral, una serie de cosas. ¿Qué hacer? Los congresistas pueden ser reelegidos o no. Es un problema que se ha debatido durante mucho tiempo. El señor Castillo, indudablemente, no va a ser reelegido, evidentemente. Pero es una salida perfectamente legítima, pero complicada, según mi entender. Es decir, al menos, doctor, nos tardaría un año, año y medio. Yo calculo, con suerte, un año. Y con mala suerte, año y medio. Con lo cual tenemos a Castillo un año y medio más. Me parece realmente de terror, ¿no? Bueno, y la figura de la suspensión, que para muchos puede ser el intento de sacarle la vuelta al tema de los votos. Porque según lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, la valla es solo de 66, mayoría simple. Ahora, el problema de la suspensión es que también está prevista como una forma de vacancia de la presidencia. Está prevista desde el siglo XIX y siempre se habló en las constituciones hasta hace 100 años de que la suspensión era por enfermedad. Entonces, claro, eso ya no está ahora en la actual Constitución y podría decir yo, interpretar como quiero. Pero cuando se habla de suspensión temporal, estoy diciendo que es por un tiempo determinado. no es para siempre. ¿En base a qué? Ese es el punto. Claro, porque, a ver, corrígame si me estoy equivocando. La figura de la suspensión está en el artículo 114 de la Constitución. Me parece que la frase que se usa es la incapacidad temporal del presidente. Nada más. No habla de incapacidad física. No, no, no. Habla de incapacidad temporal. Temporal, punto. Ahora, puede ser, no sé, que esté un estado de coma, que esté fuera del país, qué sé yo, lo que fuese. Pero temporal es, claro, cualquiera, pero que tiene un fin. Claro, entonces, ¿cuál es el desarrollo que se quiere hacer ahí? ¿Qué introduzco ahí para sorprender? Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, el Congreso de esa época aprobó una moción de suspensión por 12 meses, alegando una serie de razones. Lo que pasa es que nunca se llevó a la práctica porque fueron disueltos, pero ya hay un caso de una suspensión, pero en todo caso, aún en ese momento de desesperación, pusieron 12 meses. Pero, a ver, no sería, porque pareciera, desde una interpretación muy simple, que se está tratando de modificar la Constitución cuando hago esos cambios en la figura de la suspensión. ¿Se puede hacer eso a través de una ley? Sí, porque el problema es el siguiente. En el siglo XIX se hablaba en la letra de suspensión temporal. Hoy día no, se habla de suspensión, punto. Ergo, yo puedo interpretarla, pero claro, razonablemente, razonablemente. Yo no puedo suspenderlo porque está con juicios, eso es ridículo. Cualquier persona tiene juicios y no se le suspende, ¿no? Tiene que ser otro motivo. Doctor, para terminar, ¿merece el gabinete o los firmantes de esta famosa interpretación de la cuestión de confianza ser acusados constitucionalmente, como ya se presentó en la subcomisión por dos congresistas? Yo creo que sí, porque han hecho una infracción gravísima. Y al margen de eso, he escuchado a un distinguido amigo mío penalista, Mario Moretti, que dice que al margen de eso hay delitos que ameritarían una denuncia penal. Con lo cual, hay una responsabilidad política y penal. ¿Le sorprende que un expresidente del Tribunal Constitucional como César Landa sea uno de los firmantes, y no solo eso, sino uno de los impulsores intelectuales de esto? No me sorprende porque siempre ha tenido posturas políticas, él ha apoyado a Vizcarra en muchas cosas, ¿no? Entonces, al margen de su valía académica que nadie le discute, hace un juego político, como tantos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. El doctor Domingo García Belaúnde, abogado constitucionalista y abogado, justamente, uno de los abogados del Congreso de la República en esta acción de amparo, que ya se aprobó, ya se las dieron, y la demanda competencial que será vista todavía en los tres a cuatro meses.